Hola, bienvenidos a MexJapón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de MexJapón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, agregado cultural, y les doy las gracias por escucharnos. A lo largo de este mes de marzo, en nuestro podcast hemos estado conmemorando el Día Internacional de la Mujer, platicando con mujeres mexicanas y japonesas, que nos han aportado diferentes miradas sobre cómo se desarrollan en el cruce de nuestras dos culturas. Hoy nos acompaña Olivia Peralta, investigadora mexicana y estudiante de maestría, quien nos platicará sobre su perspectiva e investigaciones con respecto al papel y la situación de la mujer en Japón. Para que la conozcan más, les comento que Olivia es originaria de la Ciudad de México y se tituló como diseñadora gráfica en la Universidad Lasalle, para después trabajar durante cinco años como administradora de proyectos, colaborando con marcas internacionales como Walmart y Tren Micro. Su gusto por el anime y la cultura pop japonesa la llevaron a estudiar el idioma e interesarse más por Japón, por lo que solicitó la beca del Ministerio de Educación para estudiar su maestría. Actualmente vive en Japón y estudia la maestría en diseño de medios en la Universidad de Keio, en Tokio. Su tema de investigación en la maestría es la violencia doméstica y la empatía social en Japón. Sus proyectos buscan combinar diseño, tecnología y política para crear un futuro más diverso e inclusivo. Bienvenida Olivia al Podcast Next Japón. Muchas gracias por platicar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. En esta plática que queremos tener hoy contigo, quisiera empezar un poco como pasemos siempre con nuestros invitados, preguntándote que nos platiques cómo se inicia tu interés por Japón, cómo llegas a vivir acá. Pues mira, yo creo que mi historia es parecida a muchísimas de las muchas personas que están aquí en Japón o que están en México y les encanta Japón. Empieza porque me gusta el anime y el manga. O sea, yo empiezo como a los 12, 13 años a tener esta afición por el anime y el manga. Y de ahí evoluciona que me intereso por el idioma y le ruego a mis padres que me inscriban en una escuela para aprender japonés. El beneficio de esta escuela es que ellos, aparte del idioma, me enseñaban la cultura. Entonces desde ahí como que tuve ya un acercamiento más cultural, ¿sabes? O sea, no me quedé simplemente en aprender el lenguaje, sino que nos enseñaban ciertas tradiciones, costumbres, cómo la sociedad funcionaba. Y ahí ya es cuando terminó de agarrar el gusto, por decirlo así, y es donde ya me decido en algún día vivir en Japón. ¿Y cómo llegaste a vivir acá finalmente después de haber decidido, tomado esa decisión? Después de estudiar la universidad, yo tenía muy claro que quería estudiar la maestría, pero no quería, digamos, que salir de la universidad y luego, luego estudiarla porque quería tener una experiencia laboral que complementara mi maestría. O sea, trabajo cinco años en una empresa y de ahí decido aplicar para las becas de MEX que da Japón a través de la embajada. Entonces yo hago todo este proceso, obtengo la beca y es así como logro venir a Japón a estudiar la maestría. Ah, perfecto. Entonces tú estás becada por el Ministerio de Educación de Japón. Sí. Y eso te ha llevado a estudiar la maestría ahora aquí en Japón. Y bueno, en este contexto de tu estudio de maestría, te has inclinado por estudiar el tema de la situación de la mujer en Japón y la empatía social. Así es. Ok. Oye, y en este tema yo quisiera, para empezar ya a entrar al tema que queremos platicar contigo hoy, en Japón, pues obviamente sabemos que es una sociedad donde los valores patriarcales están tradicionalmente muy arraigados, lo mismo que sucede en el resto de las culturas del noreste de Asia. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú que está cambiando la situación de la mujer en Japón? ¿Qué tanta influencia están teniendo en este país las corrientes y movimientos que en todo el mundo están luchando ahora por la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades entre mujeres y hombres? Pues mira, ahorita la situación de la mujer en Japón deja mucho que desear. Sobre todo pensando en que Japón se puede considerar lo que es un país de primer mundo, es parte de la G7. Si investigas los diferentes índexes que usan para medir la igualdad de género, vas a encontrar Japón muy mal calificado. Pero eso no ha evitado que los movimientos feministas alrededor del mundo influencien e inspiren a muchísimas mujeres japonesas a iniciar sus propios movimientos en pro de la igualdad aquí en Japón. Para mí un claro ejemplo de esto es el movimiento feminista que inició en 1990 en contra de la violencia doméstica. Muchas mujeres japonesas que se inspiraron de los movimientos que existían alrededor del mundo en ese momento, deciden unirse y empezar a hacer estudios acerca de la violencia en los matrimonios en esa época, y presentar los resultados ante el gobierno para poder exigir una ley que proteja a estas víctimas. Y como resultado de ese esfuerzo tan grande que hicieron, en el 2001 el gobierno japonés aprueba la ley de prevención de violencia conyugal y protección de víctimas. Y esto para mí creo que es muy importante recalcarlo, porque tal vez para muchas personas un proceso así es normal. Por ejemplo, nosotros en México lo tuvimos con la ley Olimpia, ¿no? Que el movimiento social que generó llevó a una ley que ahora protege contra el ciberacoso. Entonces, acá en Japón no pasa eso, acá en Japón sí existen muchos movimientos sociales, a través de la historia han existido estos movimientos sociales, pero ninguno había terminado en una ley. Entonces, este movimiento feminista logra lo que muchos no lograron. Entonces, creo que es algo que se tiene que dejar en claro que fue una gran victoria para ellas. Claro, reconocerlo, ¿no? Como un avance. Y este avance me lleva a pensar, ¿qué tan frecuente es la violencia doméstica y la violencia de género en Japón? ¿Cómo ha evolucionado esta situación? Desde el 2001, que es cuando entra la ley a funcionar, digamos, acá en Japón, ya podemos tener números en cierto sentido oficiales respecto a los casos de violencia doméstica. Simplemente en 2020 se registraron 132 mil casos en el año pasado. Y obviamente, sí, o sea, desde el 2001, cada año han ido incrementando los casos en promedio 15 mil por año. Pero este número solo representa la violencia física que existe entre parejas casadas en Japón, que llegaron a levantar una denuncia ante las autoridades. Yo en mis investigaciones llevé a cabo una encuesta entre víctimas de violencia doméstica aquí en Japón. El 100% de las participantes fueron mujeres japonesas y el 54% de ellas dijeron que no denunciaron el abuso a las autoridades, ya que decían, bueno, es que yo no creo en el sistema, o sea, no creo que el sistema me pueda resolver mi problema, o no querían convertir a sus parejas en criminales, o querían priorizar el futuro de sus hijos. Así que en todos estos casos de violencia doméstica donde no se denuncia, si tomamos este número de que el 54% no lo denunciaron, podemos decir que este número de 132 mil casos en 2020 puede ser el doble o incluso hasta el triple. Sí, es lo que estaba pensando, ¿no? Entonces, me acuerdo a tus investigaciones, los casos de violencia doméstica serían más, mucho más del doble de lo que tienen registradas las autoridades. Así es, y eso es en caso de, de nuevo, de violencia doméstica. En cuanto a violencia de género, varios estudios sugieren que una de cada tres mujeres japonesas ha sufrido violencia de género de algún tipo, violencia de género ya sea discriminación en el área laboral, en las escuelas, en los espacios públicos, o sea, estamos hablando de que sí la violencia aquí en Japón contra las mujeres es muy alta. Esta situación que enfrentan las mujeres japonesas, ¿cómo piensas tú que afecta a las mujeres migrantes que llegan a Japón por motivos familiares y profesionales? ¿Qué tipo de retos pueden enfrentar las mujeres mexicanas, por ejemplo, para su integración dentro de un entorno familiar o un ambiente laboral japonés? Sí, por ejemplo, para las mujeres mexicanas, principalmente para ellas que están casadas con un japonés o están pensando en casarse con un japonés, para ellas primero les recomendaría que conocieran, que se dieran una lectura de la ley, en este caso contra la violencia doméstica, porque incluso, de nuevo, sobre la encuesta que hice, otra parte de la encuesta fue preguntarle a los japoneses si conocían acerca de la ley, favor de protección de las víctimas, si la conocían y si sabían el contenido. Menos del 50% de los japoneses saben el contenido de esa ley. Entonces, eso significa que hay muchísimas mujeres allá afuera que sufren de violencia doméstica que no saben cómo actuar, que no saben cuáles son sus derechos, cuáles son las posibilidades que tienen. Entonces, creo que no quiero que eso pase con nuestras con nacionales, así que una breve explicación de cómo funciona la ley sería, primero, que tengan en cuenta que esta ley solo protege a las mujeres casadas. Es decir, lamentablemente, si tú estás viviendo con un japonés y sufres de violencia doméstica, esa persona te golpea, te lastima de alguna manera, no podrías protegerte con esta ley, necesita haber un matrimonio de por medio. Ok, las mujeres que no están casadas no están protegidas por esta ley. Sí, no, y eso también deja desprotegidos a todas las parejas LGBT. Para empezar, que acá no se reconoce el matrimonio, también tú no podrías ir y decir, oye, mi pareja me está lastimando. Bueno, si no están casados, no hay protección. Y la otra cosa es que lamentablemente solo reconoce la violencia física esta ley, lo que significa que en los casos donde hay violencia económica, mental o sexual, el gobierno no va a intervenir. Así que son cosas que hay que tener en cuenta. También otra cosa que es importante saber es que en la ley, aun cuando tú vayas con la policía y si la policía sí dice, ok, sí tienes un caso de violencia doméstica en tu hogar, dependiendo del nivel de violencia, lo que pueden hacer es que una, te pueden ofrecer una orden de protección temporal y esto evitará que tu pareja, que tu esposo, esté en tu casa, digamos, va desde una semana hasta seis meses. Entonces en ese tiempo lo que se espera de ti es que tú como víctima agarres tus cosas y busques un nuevo lugar para vivir. Eso es lo único. Si la policía piensa que la violencia física es, digamos, leve, grave, es lo único que te van a ofrecer. Y si la violencia es alta, donde sí hay signos de que, no sé, que es muy grave, en esos casos la policía te va a ofrecer levantar cargos para que arresten y lleven a juicio a tu esposo, pero son muy, muy pocos los casos que llegan a juicio. Igual de la encuesta que hice del 100%, yo creo que solo 1 o 2% de las víctimas lograron llevar a su caso a juicio para que arrestaran y encarcelaran a su pareja. Entonces, igual otra cosa que te ofrece la ley para ti como víctima, en este caso de que tú, en el tiempo en que te ofrecen la orden de protección, entre la semana y los 6 meses que te dan para buscar un lugar, si tú les dices que no cuentas con una opción, o sea, que no tienes a dónde irte, existen refugios que ellos ofrecen para las víctimas. El problema con los refugios es que son muy pocos, suelen estar llenos, y puede que no haya unos cerca de tu ubicación. Lo bueno, digamos, de la ley es que para las mexicanas, esta ley no hace una diferencia entre nacional y extranjero. Entonces, cualquier mexicana puede ir con la policía, y la policía, de nuevo, si considera que hay violencia doméstica en el caso, va a intervenir, va a hacer algo. Lo único que sí es importante mencionar es, me parece que el estado de visa sí puede ser eliminado si el matrimonio se disuelve por caso de violencia doméstica. Entonces, eso es algo en lo que también tendrían que apoyarse con la embajada, en nuestro caso, para saber cómo actuar. Por supuesto, precisamente me tomaste de la mente eso que te iba a decir, ese comentario, que por supuesto las mujeres mexicanas que se encuentren en Japón y que consideren que son víctimas de violencia doméstica o violencia de género, por supuesto en cualquier momento pueden acudir a solicitar la asistencia o la protección consular de la Embajada de México en Japón, que con todo gusto se les brindará. Sí, o sea, creo que el apoyarse de ustedes es vital en todo este proceso, porque también hay muchas mujeres que vienen aquí, digamos, solas, que están sin ningún apoyo familiar y este proceso es un proceso muy difícil, tanto emocionalmente como económica y físicamente. Entonces, creo que apoyarse de instituciones como la Embajada va a hacer que, en el caso en el que se encuentren en una situación así, lo puedan llevar de la manera más amable y fácil posible. Pues mira, ya que estamos hablando de esto, permíteme hacer un comercial y decir que el número, existe un número de teléfono para reportar emergencias que para los nacionales mexicanos en Japón, mexicanos o mexicanas que se encuentren en situaciones de emergencia en Japón, y es un número que está disponible las 24 horas, y es el 080-9980-8022. Lo voy a repetir, o marcando desde México sería más 81-80-99-80-8022. Y este número es el número de atención a mexicanos de 24 horas para los que se encuentren en situaciones de emergencia. Así es. Entonces, es bueno tenerlo ahí cerca. A la mano, ¿no? Para que, en caso de que, esperemos que la gran mayoría de los mexicanos no enfrenten ninguna situación de emergencia, entonces, pero tenerlo presente en caso de que se llegara a necesitar. En el caso de las mexicanas que están viviendo acá en Japón o quieren venir a vivir, igual también es importante que creo que estudien un poco la cultura para que sean capaces de distinguir entre lo que es un choque cultural y una discriminación por género. O sea, un claro ejemplo es, acá en Japón la caballerosidad no existe. Ese concepto no existe. Y muchas mujeres pueden molestarse por eso, porque aquí los japoneses nunca verás que te abran la puerta, que te ayuden a sentarte, que caminen del lado de la calle. No, eso no va a pasar. Pero eso no significa que no hay personas amables y educadas. Simplemente ahí sería un choque cultural. Pero si tú estás en un trabajo o en tu casa y ahí no tengan actitudes sexistas o no te respeten, ahí sí es cuando ya es un problema de género, de discriminación, de violencia. Y esto me lleva un poco a preguntarte también acerca de otro de los temas que los que estás estudiando en tu maestría y los que te has planteado como temas de investigación de tu maestría, que es la empatía social. Platícanos un poco, ¿qué es la empatía social y por qué la escogiste como tema de investigación para tu maestría? Pues mira, la empatía social se define como la capacidad de comprender a las personas al percibir o experimentar sus situaciones de vida y como resultado obtienes una visión de las desigualdades y disparidades estructurales. La empatía social nos puede servir a la sociedad como una herramienta de cambio para que podamos pensar acerca de cómo las leyes y sistemas actuales pueden herir o lastimar a una persona y buscar maneras de ayudarlas basado en estas experiencias. Entonces, la empatía social es buscar justo, es entender a la otra persona y es entender las desigualdades sociales que existen y buscar cambiarlas. Yo elegí este tema porque creo que es una manera muy efectiva de generar cambios, sobre todo en este caso a las víctimas de violencia doméstica. En mi investigación sobre violencia doméstica me di cuenta que a veces no solo es el abusador el que lastima a las víctimas, sino también en muchos casos es la sociedad. Por ejemplo, cuando tú eres una víctima y sientes que no tienes a quién recurrir porque tienes vergüenza o porque crees que no te van a entender, ahí la sociedad está lastimando a la víctima. También cuando la policía no siente empatía por la víctima y considera que su caso no es de violencia doméstica, sino una pelea de novios o cuando en el hospital no te ofrecen intervenir porque también, de nuevo, no consideran que lo que tú estés pasando sea algo grave. todo ese tipo de violencia que se genera en la sociedad por la falta de empatía, creo que es una buena manera de resolverla, enseñando a las personas la empatía social, entender el por qué la víctima le dificulta alejarse de una relación violenta, entender que es una persona que tiene el derecho a decidir si quiere o no dejar a la persona, pero eso no quita que no merezca ayuda. ¿En Japón existe esta empatía social? ¿Cómo has encontrado la situación en este país? ¿Cómo se aplicaría la situación de la mujer de lo que estábamos hablando? Yo creo que en Japón no existe la empatía social, aunque en Japón es un país que tiene filosofía como filosofía principal el pensar en el bien del grupo. El problema con esa filosofía es que si tú no entras dentro de ese grupo de lo que es considerado normal, bueno, que es la familia tradicional, un matrimonio entre hombre y mujer, que el hombre es el que va a trabajar, que la mujer es quien se queda en casa. Si tú no entras en ese grupo, la sociedad se desinteresa, no muestra, no te apoya, no te ayuda. Entonces, en este caso, en el caso de las víctimas de violencia doméstica, como no están cumpliendo con el rol tradicional de una familia armoniosa y amorosa, entonces la sociedad las ignora y es ahí donde yo creo que la empatía social no existe porque entonces si existiera en Japón la gente pelearía por acabar con estas injusticias, pero solo no pasa. En el caso de las mujeres esto se refleja en las instituciones públicas y privadas que ponen muchísimas clavas para que las mujeres consigan una verdadera igualdad. Y en nuestro país, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cómo se podría mejorar y promover la empatía social en México? Para mí, la forma más importante de promover la empatía social es que existan proyectos que reflejen las situaciones de desventaja que sufren las personas para que la sociedad se dé cuenta que es necesario hacer cambios. Para mí, si la sociedad no sabe que existen las desigualdades, ¿cómo va a saber que tiene que pelear contra ellas? Un ejemplo que a mí se me viene a la mente de empatía social ha sido el movimiento feminista que ha ganado muchísima fuerza en los últimos años en México. Para mí, yo lo veo como el resultado de muchas, o sea, de estas madres que perdieron a sus hijas y salieron a las calles a exigir justicia y usaron los medios de comunicación para dar a conocer estos casos y eso permitió que el resto de la sociedad se diera cuenta que esto era una epidemia, que teníamos un problema gravísimo y uno de los mayores logros de ese movimiento, de todo ese trabajo que hicieron estas madres fue el lograr agregar el término de feminicidio en el sistema legal mexicano. Este es un término, por ejemplo, que en el sistema legal japonés no existe, aun cuando hay casos de hombres matando a sus parejas. Entonces, para mí, que ese término se haya agregado al sistema legal es un gran triunfo y un ejemplo de que sí, cuando la sociedad se da cuenta que existen estas injusticias y estos problemas sociales, sí pueden trabajar en conjunto para buscar y lograr cambios. Y entonces, en este respecto, bueno, ya nos has estado ahorita comentando la situación del movimiento feminista en México, ¿no? Y cuál, finalmente, ¿cómo ves la situación de la mujer mexicana en este momento y la opinión de la sociedad en nuestro país en general al respecto? Creo que igual que en Japón y en México la posición de la mujer está mal. Hay mucha violencia contra la mujer, hay mucha discriminación, pero para mí todo esto se podría resolver en el tema de tener más empatía. O sea, creo que siempre que salen las noticias acerca de una víctima de violencia en las redes, siempre puedes encontrar comentarios bastante misóginos, ¿sabes? violentos de ¡Ah, es que se lo merecía! ¡Ah, es que ¿qué andaba haciendo ahí? ¡Ah, es que ¿por qué no estaba en su casa? ¿Por qué no estaba haciendo el otro? Hay muchísima falta de empatía a nivel mundial y en México simplemente falta muchísimo camino que recorrer, pero creo que si todos empezáramos siendo más empáticos con los unos con los otros podríamos comenzar a mejorar. Sí, sí, tienes mucha razón y qué bueno que estés estudiando este tipo de cosas, aprovechando este tiempo en Japón, tu beca, tu estancia aquí y conociendo más cosas de Japón que también puedan beneficiar a nuestro país. Finalmente, ya nos estamos acercando al final de nuestra charla y quisiera preguntarte de todo esto, ¿qué le recomendarías tú a las mujeres mexicanas que se interesen por estudiar en Japón? Pues mira, yo les recomendaría que no tengan miedo, yo sé que el tema de hoy fue un poco triste y que tal vez tengan ya una imagen muy negativa acerca de Japón, pero me gustaría que no se quedaran con esa imagen, sino que sí siguieran buscando la oportunidad de estudiar o vivir en Japón. O sea, absolutamente a Japón le falta mucho camino por recorrer en cuanto a la igualdad de género, pero creo que el que haya más mujeres mexicanas viviendo y estudiando aquí le servirá para ayudar, para entender las diferencias que existen entre las personas y llegar a ser más empáticos y lograr una sociedad más equitativa. Me parece que a mí en lo personal estudiar en Japón me permite abrir mi mente a nuevas experiencias y pensamientos. Al llegar aquí tuve también la oportunidad de ver a México desde una perspectiva objetiva y pude apreciar lo bueno y lo malo de nuestro país. Y eso también pasó en Japón, pude apreciar lo bueno y lo malo. Y creo que como experiencia de vida es muy bueno salir de tu país, vivir otras culturas, otras historias, no pierdan el interés. Oye, pues Olivia, muchas gracias, de verdad, ha estado muy interesante esta charla contigo sobre todo lo que estás haciendo aquí, sobre lo que estás investigando y gracias por compartirlo con nuestra audiencia. Y para concluir, solo quisiera hacerte unas cortas preguntas que siempre les planteamos a todos nuestros invitados al podcast. Primero, ¿qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México? Y mira, después de la gastronomía, yo recomendaría el metro de la Ciudad de México. La experiencia de los metros en la Ciudad de México y en Tokio es mar y tierra. Aquí también hay hora pico, pero no sé, hay todo un folclore, hay toda una cultura que el metro de la Ciudad de México te da y dices, uy. Oye, y viceversa, ¿qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? Igual, después de la gastronomía que también es buenísima, yo creo que todos los templos son, sí, todos los templos tienen una, un aura de paz, de tranquilidad, no sé, es muy espiritual, me parecen que todos sus templos me encantan a mí. Y bueno, finalmente, la más crucial de nuestras preguntas, ¿tus quesadillas es con queso o sin queso? Yo soy equipo, se pueden pedir sin queso. O sea, puedes pedir una quesadilla sin queso y es una quesadilla. Olivia, muchas gracias, muchas gracias de verdad por estar hoy con nosotros, por tocar ese tema tan serio, tan importante que estás investigando y que esperamos que tus investigaciones puedas contribuir más a mejorar la situación de la mujer tanto en Japón como en nuestro país, que realmente haya muchas más mujeres mexicanas que sigan tus pasos y que vengan aquí a Japón a seguir investigando. Gracias por estar con nosotros y pues, mucha suerte en tus investigaciones. Gracias a ustedes por tenerme, saludos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast MexJapón. Agradecemos también a Olivia Peralta la gentileza de darnos esta valiosa perspectiva con la que concluimos el mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A ustedes que nos escuchan, los invitamos a enviarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo infojpn arroba sre.gob.mx Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través de YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos tanto en español como en japonés. No dejen de escucharnos. Sayonara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!